Tarea del Game Pass semanal, obtén unos ingresos iguales a 10.000 en Farming Simulator 17. Lo primero que yo hice en el juego fue iniciarlo para ver cómo era y en qué consistía, entonces me fui a modo carrera. Me puse en modo fácil y cuando entré me di cuenta de que mi personaje, bueno, ya tenía 25.000 de saldo. Entonces dije, lo que está pidiendo de la tarea es 10.000, tengo 25.000, no me salto a la tarea, digo, bueno, le voy a dar unas cuantas vueltas por el juego. Y nada, ahí no sabía lo que tenía que hacer, entonces dije, sabes qué, me salgo, miro los tutoriales y a ver qué es lo que hay que hacer en el juego. Mi sorpresa fue que cuando entré en el primer tutorial, pues me saltó la tarea como completada. Así que si hacéis esto y os funciona, espero que os funcione, pues os ahorráis tener que jugar al juego. Y ya está, saludos y hasta la próxima.